¡Mira, Pofi! ¡Oyeme, papito! ¡Yo estoy cansada de esto! ¡Cantos envidiosos! ¡Tú le tienes que enseñar cómo es topar! Yo choqué con unos asquerosos en la calle que estaban diciendo que tú te crees que eres el jefe de rap y yo le dije, ¡Hi, crumano! ¡Él es el enemigo número uno del público! ¡Así que dale pa'lante con mucha energía! ¡A mí no me tumban de la piedra! ¡Echo va a pasar! ¡Eso es campeón! ¡Don't fuck daddy de corazón! ¡Número uno del público! ¡No! 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 ¡ amargas! Yeah, a ti mismo papito, eso es lo que yo estoy diciendo Tú le tienes que enseñar a todos Cómo es que va la banda, tú sabes Porque ellos se pasan hablando Hablando de lo que tiene uno Pero lo que no tienen ellos Tantos habladores Son celosos que son toitos humanos ¿Quieren guerra? Pues toman guerra Bad boy de corazón Bad boy de corazón